Estimados amigos de Montonero, ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Arenas, el día de hoy vamos a hablar sobre política y básicamente lo que vamos a hablar es de la presentación de Guido Bellido y su gabinete en el Congreso de la República, buscando la confianza del Congreso, de una mayoría que el Congreso de la República. Específicamente en el tema minero, aunque se ha mostrado bastante cauto, aunque no ha mostrado o no ha señalado estatizaciones ni nacionalizaciones, es decir, han dejado a un lado el famoso proyecto estatista que tenían Cerrón y compañía, esto no indica de ninguna manera que hayan dado el brazo a torcer, como se dice. Si bien, como decimos, no ha señalado, no ha manifestado que durante, por lo menos durante la gestión de Bellido, vayan a haber algunas expropiaciones, estatizaciones o nacionalizaciones en el sentido chavista de la palabra, es decir, en el sentido izquierdista y en el sentido zurdo de la palabra, por el contrario, se ha mostrado bastante cauto. Si bien ha dicho que van a intervenir en toda la industria, en toda la producción del gas, por ejemplo, el Estado va a intervenir y con eso deja constado de que creen todavía en el Estado intermediario, en el Estado empresario, pero no ha dicho, sin embargo, de la minería, de la minería se ha expresado y ha dicho que, por ejemplo, van a acelerar los denominados, esta transmitología que existe, van a cortar a través de una ventanilla única. Creemos que eso es importante, es una señal importante, sabiendo además, o entendiendo, que la minería es uno de los primeros motores de desarrollo que tiene este país, seguido por la agroindustria, el turismo y el comercio. Pero no hay, y todo parece indicar que se han dado cuenta, un gobierno exitoso sin la minería. Creo que es un cálculo político, definitivamente. Estamos hablando con marxistas, leninistas, con comunistas, convictos y confesos. No estamos hablando con cualquier tipo de políticos. Estamos frente a marxistas que tienen todo, por lo menos, pareciera que tienen todo muy bien planeado. ¿Puede ser esto solamente un inicio o solamente una propuesta para que el Congreso le dé la confianza? Básicamente una propuesta en el tema minero. Es decir, puede que ellos hayan dejado el Estado interventor, las nacionalizaciones, las expropiaciones, como en un inicio se indicaba en el programa presentado por Perú Libre y hecho por Serrón. No sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos ahora es que hay una voluntad, por lo menos, y esto quiero ponerlo entre comillas, hay una voluntad seguido veído de hacer o promocionar las inversiones, sobre todo las inversiones privadas en minería. No sabemos si esto va a resultar. Aparentemente hay una posición bastante moderada, a diferencia de lo que proponía antes el propio Bellido y el propio Serrón. Como les decíamos, esto probablemente es una estrategia. Recordemos que estamos ante marxistas que no renunciarán fácil a la propuesta que ellos tienen. Así que vayamos a ver primero si el Congreso otorga la confianza. Pero hay otra confianza que debe ganársela pulso, que es la confianza de la población. Aparentemente no la tiene fácil. Y no la va a tener fácil si destruye el sector minero, un sector minero productivo y altamente competitivo como el que tenemos ahora. Veremos, veremos qué tal le va al señor Ido Belle. Muchas gracias, amigos.